Francesca, ¿lo conoces? ¿Nos conocemos? Ah, sí, el año pasado me hicieron una propuesta desde Italia, ¿tiene que ver con eso? Exactamente, y la señorita dijo que no, así que me mandaron a mí a buscarla en persona. Yo trabajo para la productora musical más importante de Europa y de todo el continente americano, y esta vez no vamos a aceptar un no como respuesta, ¿eh? Francesca, por favor, no quiero que digas nada sin antes haber escuchado la propuesta entera. Ok, igual estamos pasando por un momento muy complicado acá en el estudio y nosotros en general. Y es el momento perfecto para lanzar tu carrera como solista en Europa. ¿Qué tenés que hacer ahora? Tenemos que ensayar, ¿no? Eso. Dame unos minutos y si no tenés mucho tiempo voy a ser lo más breve posible. Andiamo. ¿A dónde? Hablar de tu futura carrera como solista en Europa. Bueno. Chao.